¿Qué es la mejor política de empleo? Vamos a poner en marcha una nueva herramienta de solidaridad y de justicia social. Es una tarjeta, al uso de que todos tenemos una tarjeta, como el Servicio Cantor Salud, que todos la podemos tener, esa tarjeta es una tarjeta de uso para aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad, que podamos conocer en tiempo real qué prestaciones sociales necesitan, qué prestaciones sociales se están recibiendo, que no haya dualidad de prestaciones sociales, no hay peor práctica y al opuesto. No hay mayor insolidaridad que una mala práctica. Se han dejado un poco de lado los temas como la capacidad oral del alumno, la oratoria, el debate, la capacidad del aprendizaje colaborativo, la capacidad del establecimiento de criterio propio como toma de decisión. Estas son, muchas veces están estas asignaturas en currículos de otros sistemas educativos europeos y sin embargo en España no están y no entendemos por qué no están, porque pensamos que estos principios de retórica, de oratoria, lejos de estar, aparte de la filosofía, que también podrían estar ahí, son aquellos que permiten una madurez en el alumno importante. El profesorado para nosotros es el pilar fundamental. Si no hubiese profesorado no habría educación. Es el pilar, es el portador, es el transmisor del conocimiento, es aquella persona insustituible en el proceso educativo. Nosotros pensamos que hay que desarrollar su potencial, que hay que dignificarlo. Ya generamos una ley de autoridad del profesorado, ahora hay que dignificar su situación, hay que generar un estatuto laboral docente que incluya todas sus posibilidades, su carrera profesional y hay que establecer una carrera profesional docente. Gracias por ver el video.